Hace 800 años, este hombre llamado Timuyín y conocido como Gengis Khan, el rey del universo, logró crear el más grande imperio jamás conocido en la historia de la humanidad. Todo comenzó en el año 1190 cuando Gengis Khan logró reunir a las diferentes tribus nómadas de Mongolia en un poderoso ejército de 200.000 hombres que unido a su genio militar le llevó a conquistar extensos territorios que abarcaban desde el Pacífico hasta el corazón de Europa y desde el norte de Siberia a la India, Irán y Turquía. Sus ejércitos, relativamente pequeños, disciplinados, muy bien coordinados, dotados de una innovadora destreza militar y una gran movilidad, se basaron en el Touman, una formación básica de 10.000 guerreros a caballo. Las hordas mongolas vivían sobre el terreno y su despliegue táctico consistía en ataques por sorpresa, embistiendo el flanco y la retaguardia enemiga antes de lanzar los asaltos de la caballería pesada. Con el fin de la dinastía Khan, una sucesión de guerras civiles convulsa en el país hasta que en 1578 se instaura el budismo como forma de gobierno bajo el mandato de Altan Khan. Dos siglos más tarde, Mongolia pasa a estar bajo control chino hasta que en 1924, con la creación del bloque soviético, el país se convierte al comunismo transformándose en un satélite de la URSS. Con la llegada de los rusos Mongolia sufre un vertiginoso cambio hacia la modernidad y la industrialización. Se construyen edificios, puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, fábricas, escuelas, todo bajo la atónita mirada de los nómadas que veían como su país pasaba de una sociedad feudal y primitiva al progresismo del siglo XX, en un abrir y cerrar de ojos. Ulán Bator se convierte en la nueva y cosmopolita capital de este renovado país, diseñada según los fríos e impersonales cánones urbanísticos soviéticos, y que han logrado crear una atmósfera que hace al viajero pensar que acaba de aterrizar en una remota y perdida ciudad de Siberia. Pero con la caída del muro de Berlín y la consiguiente desintegración del bloque soviético en 1989, los rusos, al igual que llegaron, se marcharon, y Mongolia de la noche a la mañana se paralizó por completo, sufriendo un colapso político y económico del que ni mucho menos se han recuperado. Desde entonces la ciudad está sufriendo un deterioro galopante y sus ciudadanos sobreviven como buenamente pueden. La situación en las zonas rurales también es dramática, y cada día cientos de familias llegan a la ciudad huyendo de la miseria y el hambre. Los nuevos asentamientos que se han ido levantando en los últimos años han duplicado la superficie de Ulaanbaatar, y hoy en día se calcula que el 40% de sus ciudadanos siguen viviendo en los ger, las casas nómadas. Pero en cualquier caso, y a pesar de grandes imperios, invasiones, guerras civiles y experimentos políticos y sociales, pocas cosas han cambiado en el interior del país desde la época de Gengis Khan. En las inmensas estepas siberianas, donde los inviernos duran diez meses, estos nómadas llevan la misma vida que hicieron sus antepasados. El caballo sigue siendo su medio de transporte, y el ganado y la caza su fuente de vida. Esta es la historia de tres etnias que aunque habitan en un mismo territorio, poseen una cultura y unas tradiciones singulares, pero con un denominador común. todos son herederos de Gengis Khan. Lo que este hombre acaba de encontrar son huesos de dinosaurio. Desde que en el año 1921 el naturalista y explorador norteamericano Roy Chapman Andrews, cuya vida inspiró el personaje de Indiana Jones, descubriera los primeros huevos de dinosaurio en el Gobi, este desierto se ha convertido en un magnífico laboratorio para científicos y paleontólogos que a través de sus excavaciones han podido encontrar respuestas a muchas de sus preguntas, como por ejemplo que los dinosaurios desaparecieron del Gobi a causa de repentinas avalanchas y tormentas de arena hace al menos 60 millones de años. El descubrimiento más importante tuvo lugar en 1993, cuando un equipo conjunto de paleontólogos norteamericanos y mongoles, patrocinados por el Museo de Historia Natural de Nueva York, localizó más de 100 esqueletos completos y varios fósiles de dinosaurios incubando sus huevos, algunos incluso con embriones en su interior. Y aunque la mayoría de estos hallazgos ya se encuentran en las vitrinas de los museos más importantes de Occidente, el Museo de Historia Natural de Ulaanbaatar es un magnífico lugar para saber un poco más de estos animales que ocuparon la tierra hace 250 millones de años. El Gobi es un desierto árido y extremo que ocupa un tercio de la superficie de Mongolia. Atravesado por cordones de dunas continuamente azotadas por el viento, el primer europeo que lo atravesó fue el viajero italiano Marco Polo en el año 1275. Con temperaturas que en verano alcanzan los 50 grados y en invierno suelen bajar hasta los 40 grados bajo cero, la vida en el Gobi es dura y difícil. Con la llegada del verano los nómadas del desierto cardan la lana para la fabricación de lonas de fieltro que luego utilizarán para la protección del ger durante los largos y fríos meses de invierno. También es un buen momento para recoger y almacenar los excrementos de los camellos, animales que contribuyen de manera crucial a la supervivencia del hombre en estos desiertos. En un paisaje donde no existe ni un solo árbol, esta es la única fuente de energía posible para calentarse y cocinar. Si no fuera por esto, la vida aquí sería imposible. Pero cada año, con las tormentas de verano, el Gobi da un respiro a sus moradores y durante unas pocas semanas el milagro de la naturaleza regresa al desierto, cubriéndolo todo con un verde y fresco manto de hierba. El agua vuelve a correr entre los cordones de dunas apaciguando la sed de una tierra seca y cuarteada. Y la vida de nuevo explota en el Gobi. Lo que hasta hace unos días era un secarral de piedras y polvo, ahora aparece como un vergel tapizado por toda la gama de verdes que uno pueda imaginar. Las grullas damiselas hacen un alto para reponer fuerzas en su camino hacia las tierras templadas del norte, mientras que en las montañas de Gurbansa y Kan Nuru, dominio casi exclusivo de cabras salvajes y carroñeros, los ibex descienden de las cumbres en busca de su preciado manjar. Allá donde pueda crecer un poco de hierba, esta crecerá. Y entonces el Gobi deja de ser un desierto árido y extremo, transformándose en un paisaje casi surrealista y difícil de concebir. Todos quieren aprovechar este regalo de la naturaleza. Y mientras perdure, el desierto se va poblando de hombres y animales, venidos de las altas estepas que rodean al Gobi. En un pais donde el 60% de la población está formada por ganaderos nómadas, con mas de 35 millones de cabezas de ganado, el pasto fresco es el bien mas preciado. Y ninguna familia escatimara esfuerzos en llevar a sus rebaños hasta los mejores lugares. Pero aquí el rey sigue siendo el camello, el animal mas valioso para los nómadas y utilizado por comerciantes y viajeros desde la antigüedad. Para estos rumiantes ahora es la época para almacenar energía, y de esto dan buena cuenta la erección de sus jorobas, la mejor señal de que están bien alimentados. Si no trabajan pueden pasar hasta diez meses sin beber agua, llegando a perder mas de un 25% de su peso en agua sin sufrir ninguna consecuencia, porque el agua que pierden solo es de sus tejidos y no de la sangre, por lo que el corazón no realiza esfuerzos suplementarios. Hace mas de 80 años que la familia Tansentaryá se desplaza todos los veranos hasta esta región con sus 200 caballos, 800 ovejas y cabras, 70 camellos y 200 vacas. Ellos siguen siendo unos prósperos ganaderos a pesar de que hace dos años el terrible frío invernal les mató casi la mitad del ganado. Los Tansentaryá viven en un campamento compuesto por cuatro gers, una vivienda perfectamente adaptada a las necesidades de la vida nómada. Es barata, amplia, se monta y desmonta en poco tiempo, es fácil de transportar, robusta, fresca en verano y caliente en invierno. Los gers siempre se orientan hacia el sur y la puerta de entrada se pinta de vivos colores para ahuyentar a los malos espíritus. En el interior, la cocina que hace a su vez las funciones de calefacción, se sitúa en el centro y a su alrededor las camas, el austero mobiliario y lo más importante, el santuario budista. La base de su alimentación es evidentemente la carne, preferiblemente el cordero. Y también la leche, de la que son unos auténticos sabios, capaces de fabricar al menos doce productos lácteos diferentes, de los que hay que destacar el airag, una bebida que sólo elaboran en verano con leche de yegua fermentada, muy saludable y que ayuda a combatir la tuberculosis. Y el argi, un suave aguardiente extraído de la destilación de leche de vaca y que producen desde hace más de mil años. Mientras las mujeres permanecen en el interior de los Gers, al cuidado del hogar, los hombres se preparan para llevar a cabo una de las actividades preferidas por los ganaderos nómadas, la doma de los potros nacidos la primavera del año anterior. Dirigidos por Ninten Pasara, el jefe del clan, los jinetes van agrupando a los caballos intentando que los potros sin domar queden aprisionados en el centro para poder ser enganchados con la pértiga. Los mongoles nunca marcan ni ponen nombres a sus caballos. Los distinguen por el color, conservando más de doscientas palabras para diferenciarlos. Para ellos, el caballo representa mucho más que un simple animal de transporte y carga, que comenzaron a domar cuatro mil años antes de Cristo. Pequeños, fibrosos y tremendamente resistentes, con una fuerza desproporcionada para su tamaño, estos caballos fueron claves para que Gengis Khan creara tan poderoso ejército. Cuentan las crónicas que los soldados dormían sobre sus monturas mientras los caballos seguían caminando de noche, llegando incluso, cuando escaseaba la comida, a alimentarse de la propia sangre de los equinos. En el otro extremo del país, más allá del desierto y de las infinitas estepas, marcando ya las lindes con Siberia, aparece un mundo vertical dominado por la taiga. Taiga es un término ruso que designa los bosques boreales, formados por abetos, alerces y abedules plateados, adaptados perfectamente a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas. Nos encontramos en uno de los lugares más remotos de Mongolia. Aquí no existen carreteras, sólo los caminos trazados por los nómadas conectan unos poblados con otros. A finales del verano, el agua formada por el deshielo de las montañas cubre la mayor parte de valles y praderas, dificultando enormemente el desplazamiento del ganado. Para los Darhat, habitantes de estos campos, desde los tiempos de Gengis Khan, es hora de trasladar los rebaños desde las tierras altas hacia lugares menos rigurosos donde pasar el otoño. Los Darhat pueden llegar a cambiar su emplazamiento más de quince veces a lo largo del año, buscando pastos más fértiles o lugares donde no sople tanto el viento. En invierno, sin embargo, cuando la hierba escasea, las familias deben separarse y buscar la comida de forma independiente. La única balsa que se mantiene en pie desde que los rusos se marcharon, no da abasto para cruzar el ganado de una orilla a la otra del río Sagan-Nur. Pero aquí el tiempo, no crean que importa mucho, y mientras se espera, se charla y se bebe té, y si no se cruza hoy, ya se cruzará mañana. Mientras que en las tierras bajas el verano aún aguanta, en los valles de las montañas de Dorcot Sayani, el otoño hace ya un par de semanas que se presentó sin avisar. Los colores del bosque están cambiando, y poco a poco van ocupando todas las tonalidades de rojo, ocre y amarillo. Este es el hogar de los Satán, una de las tribus más pequeñas y desconocidas del continente asiático. Para estos nómadas de las montañas, el pilar esencial de su subsistencia es el reno, que no llega a cubrir ni mucho menos sus necesidades básicas. Sus condiciones de vida son tan duras que les han llevado a ser los nómadas más pobres de Mongolia, y sólo disponen de poco más que su propio ingenio para sobrevivir. Esta comunidad llegó a este lugar procedente de las cumbres hace tan sólo seis días, y aquí pasarán lo que queda de otoño. Aunque sólo estemos a finales de agosto, las primeras nieves del invierno no tardan en aparecer, y un manto blanco va cubriendo el bosque. Pero sin embargo, para los Satán esta es su estación del año preferida, porque los mosquitos ya no molestan, las temperaturas aún no son muy rigurosas, y todavía hay suficiente alimento para los renos. El día comienza con el ordeño de los animales. En esta época los renos son ordeñados dos veces al día, y de su leche fabrican mantequilla, un queso llamado aharul, crema y yogur. Su alimentación se complementa con carne ahumada y frutillas silvestres. La vida de los Satán nunca ha sido fácil, pero desde la llegada del comunismo, parte de su cultura, tradiciones y vida cotidiana han sido destruidas. Los rebaños de renos que les habían pertenecido desde tiempos inmemoriales pasaron a ser propiedad del estado. Algunos Satán prefirieron matarlos con sus propias manos antes que verles desaparecer. Todos dependían de un comisario mongol que desconocía por completo sus costumbres y tradiciones, obligándoles a cumplir unas reglas muy estrictas, inaplicables a un pueblo nómada. Una vez que han sido ordeñados, los renos son soltados permaneciendo el resto del día pastando en las montañas. Este asentamiento, formado por doce familias y ochenta y seis individuos, tan sólo posee doscientos renos, que no les dan más que para comprar un poco de harina, sal, tabaco y té. Algo que llama la atención es que casi todos los renos tienen las cuernas cortadas. Para buscar algún ingreso extra, los Satán se las venden a los chinos por unas setecientas pesetas el kilo, quienes a su vez las convierten en polvo para utilizarlo como afrodisíaco. Mientras los renos pastan tranquilos en el monte, las familias permanecen en el interior de la tienda, junto al reconfortante calor del fuego. Y es que el día no da para mucho más. Gombo es el jefe del clan. Nació hace cincuenta y cinco años en la taiga rusa, pero con seis años sus padres cruzaron la frontera y se instalaron definitivamente en Mongolia. Él está casado con Sendeli, de cincuenta años, y juntos han tenido ocho hijos, de los que sólo viven cuatro. Su hija mayor acaba de tener un bebé con un darhat, algo inusual entre los Satán. Pero con los tiempos que corren, ya cualquier cosa vale con tal de salir de la pobreza. Hasta hace unos cuantos años los jóvenes sólo se casaban con mujeres de otros clanes, pero siempre de su misma etnia. Pero como ya no quedan más de doscientos, los Satán han comenzado a sufrir problemas de consanguinidad, produciendo malformaciones y enfermedades. El gobierno mongol les acusa de practicar la endogamia, con uniones entre primos, hermanos e incluso entre padres e hijos. Afuera la nevada sigue arreciando y el frío es intenso. Los más jóvenes cortan leña, hay que mantener vivo el fuego. Los Satán, que literalmente quiere decir, el pueblo del reno, son un grupo étnico originario de la Siberia rusa, con un idioma propio, cuyo origen se encuentra en Turquía. Pero con la creación en los años 20 de la República Popular de Mongolia y la consiguiente delimitación de las fronteras, un grupo de unos mil Satán y seis mil renos quedaron del lado mongol. Entre charlas, tazas de té y mimos al fuego, otro día va llegando a su fin. La ventisca parece que se ha calmado un poco, momento que aprovecha Dalai Bayar, el hermano menor de Gombo, para salir y avisar a los renos de que ya es hora de regresar al poblado. Con la caída del sol, la taiga pasará a ser dominio de los lobos, quienes sistemáticamente atacan a los rebaños. La pérdida de un animal es una auténtica catástrofe para una economía familiar, ya de por sí reducida a lo mínimo. Cada año nacen menos renos, ya que el problema de la consanguinidad también les afecta a ellos, produciendo enfermedades que transmiten a las personas. La llegada del rebaño devuelve de nuevo la actividad al campamento. Cada familia separa sus renos de la manada para ordeñarlos y darles sal. Luego prepararán la cena, un poco de leche o yogur y con suerte algo de arroz. Mañana vuelta a empezar, y si el tiempo lo permite, los hombres saldrán de caza, mientras que las mujeres y los niños se adentrarán en el bosque para recolectar vallas y frutas silvestres. Así es un día en la vida de los Satán, una tribu cuya desaparición lamentablemente ya ha sido anunciada. En la cordillera del Altay, el invierno ha entrado este año con especial fuerza, y a principios de octubre, una gruesa capa de nieve cubre la montaña. Aunque seguimos en Mongolia, la mayoría de la población que ocupa estas tierras es de origen kazajo. Al igual que los nómadas mongoles, ellos también viven en Gersh, pero estos son bastante más grandes y mucho mejor decorados. A pesar de que la tierra donde se asientan es muy pobre, los kazajos son unos prósperos ganaderos, y no es extraño encontrar familias con más de mil cabezas de ganado. En este pequeño campamento ocupado por la familia Bulgan, las mujeres comienzan el día ordeñando los yaks. Pero sin embargo, hay algo que llama la atención, y es que no se ve a ningún hombre. ¿Dónde estarán? ¡No! ¡No. ¡No, no, no! ¡No! No puede haber nada más emocionante y divertido para un cazajo de las montañas que salir a cazar con su águila. La veda se acaba de abrir y para estos cetreros hoy es el primer día de cacería desde el comienzo de la primavera, momento que todos han estado esperando con impaciencia. Según una ley que data de tiempos inmemoriales, la temporada de caza no puede comenzar hasta que no lleguen las primeras nieves de caza. Los cazadores acudirán en masa a presionar a los chamanes, para que las hagan caer. Ellos no conciben la vida sin la cetrería, sino que no se les da un respiro a las posibles presas, para que puedan parir y criar a sus retoños durante el verano. Pero si las nieves se retrasan más de lo previsto, entonces los cazadores acudirán en masa a presionar a los chamanes para que las hagan caer. Ellos no conciben la vida sin la cetrería, hasta tal punto que afirman que, cuando los cazajos llegaron al mundo, ya eran cazadores de águilas. Esta tradición que cuenta con más de mil años de antigüedad, los cazajos la heredaron de sus antepasados turcos, y ya la practicaban cuando aparecieron como grupo étnico en el siglo XV. Después de tres horas cabalgando, los cinco jinetes alcanzan la cumbre del pico Balcán Altay, que con 3.900 metros de altitud, es el más alto de la zona. Desde aquí pueden dominar varios valles, y las montañas más próximas. Durante las cacerías, los cetreros prefieren moverse por las cumbres más altas, y rara vez lanzan las águilas desde media ladera. Por otro lado, los bateadores van peinando el valle, tratando de levantar alguna liebre o algún zorro. Pero el Altay también es una tierra poblada por los lobos, un animal muy temido entre los cazajos, debido a los continuos estragos que causan en el ganado. Si un lobo aparece, los cetreros lanzarán las águilas al unísono, aun sabiendas de que alguna puede sufrir heridas graves, o incluso la muerte. Ahora ya solo queda tener paciencia y esperar. La zona de la zona de la zona de la zona de la zona se encuentra su guarida asustada por los gritos de los rastreadores. Con sus viejos prismáticos, Cosán no la pierde de vista. Mientras tanto, Altaycán le ha quitado el tomagá, la caperuza, a su águila. Y esta, comienza a escrutar el horizonte. La zorrilla, sigue huyendo desesperadamente hacia ninguna parte, buscando algún refugio para ponerse a salvo. Las águilas de Kumarkan y Talaikán acaban de localizar su objetivo. Y sin perder un minuto salen disparadas hacia él. cirla en la zona de la zona de la zona de como así. Hoy en día esquina completamente hacia el colon eafelria ese estífico. LaBra El águila de Talaikán ha sido la primera en dar caza al zorro. Talaikán se lanza al galope montaña abajo con la esperanza de alcanzarla antes de que dañe el preciado pelaje de la presa o que ésta, al luchar por su vida, la hiera. Pero milagrosamente la zorra ha logrado zafarse de las garras de su predador y malherida consigue ponerse a salvo, aunque por poco tiempo. Inmediatamente Shekin, que hasta este momento había sido un mero espectador, decide entrar en acción y desenfundando el tomagá de su águila la lanza al cielo. El pequeño animal, asustado, agotado y sabedor de que su destino ya está pactado, decide rendirse. Agazapándose en un último intento por pasar desapercibido, espera resignado el momento de su muerte. Tras inmovilizar sus patas traseras, el águila ataca la cabeza del zorro, paralizándolo con la punta de sus garras, que ejercen una presión de cientos de kilos por centímetro cuadrado. Cuando Talaikan logra llegar hasta donde están las águilas, el zorro ya está muerto. Ahora deberá separarlo de sus garras, tarea por otro lado nada fácil. Los cetreros siempre utilizan para cazar águilas reales hembras, a las que consideran mucho más agresivas que los machos. Con una envergadura de 2 metros y un peso de 7 kilos, dos de sus grandes cualidades a la hora de cazar son la velocidad que pueden alcanzar cuando se lanzan en picado, 160 kilómetros por hora, y la extraordinaria visión que poseen, tal vez ocho veces más aguda que la humana. Con un silbido y atraídas por un pedazo de carne, las águilas regresan a los brazos de sus amos. Talaikan comenzó a aprender el noble arte de la cetrería cuando tan solo tenía 6 años y en su familia siempre ha habido una gran tradición. Kumar Khan, su padre, es uno de los cazadores más respetados de la región y para cualquier familia poseer un miembro cetrero es un signo de prestigio y de bienestar. Solo los que poseen mucho ganado se pueden permitir el lujo de criar y entrenar águilas, antaño un deporte practicado en Asia Central, solo por la élite. Los kazajos capturan las águilas con redes o cuando acaban de comer mucho y no pueden volar. El primer mes permanecen dentro del ger para que se acostumbren a los sonidos y a los olores. Luego durante las siguientes semanas se las entrena para que mantengan el equilibrio en el brazo del jinete mientras cabalga. Por último, y lo más difícil, es enseñarlas a que una vez que son soltadas regresen a su dueño. Desde que son capturadas siempre permanecen junto a él, incluso duermen a su lado. A mediados de octubre y en estas latitudes los días son cada vez más cortos y aunque solo son las dos de la tarde ya es hora de regresar al campamento. Los cetreros comienzan a descender la montaña. El sol baja con rapidez y los suaves colores del crepúsculo poco a poco van envolviendo las cumbres del Altay. Con las últimas luces del día nuestros amigos los kazajos alcanzan el campamento. Por delante les espera un buen plato de cordero, pero antes deberán alimentar a las hambrientas águilas agotadas tras los primeros vuelos del invierno. Kumarkan, el maestro cetrero, le da de comer hígado de vaca en una escudilla de madera para que el águila no se dañe el pico. Cada una de estas rapaces puede llegar a consumir dos vacas en un solo año. Rodeando a una suculenta fuente de cordero preparado de la forma tradicional los cazadores dan gracias a Allah y sin perder un minuto comienzan a dar cuenta de tan exquisito manjar. Pero hoy no es una noche cualquiera y no solo porque estén celebrando el inicio de la temporada de caza. Mañana los cinco amigos partirán hacia Jorjó, una pequeña población distante cuatro jornadas a caballo, donde un grupo de cetreros se van a reunir por primera vez para celebrar una competición. El resto de la familia recogerá el campamento y se trasladará a su lugar de invierno. Con toda la calma del mundo y un poco aturdidos por la resaca del vodka, Kumarkan, Altaikan, Talaikan, Sheken y Kosan preparan los caballos para su largo viaje. Mientras tanto las mujeres y los niños, en poco menos de media hora, desmontan los gers. A diferencia del resto de las tribus nómadas del país, los cazajos pasan el invierno en pequeñas casas construidas de madera y adobe en las tierras bajas que les ayudan a soportar los más de 45 grados bajo cero habituales en esa época del año. Ellos son nómadas estacionarios, es decir, sólo hacen cuatro migraciones que coinciden con las estaciones del año. Los cetreros ya están listos para emprender su viaje. Durante cuatro etapas cabalgarán seis horas diarias y por la noche descansarán en los gers que se irán encontrando por el camino. Si hay algo común entre las tribus nómadas de la tierra es la hospitalidad. ¡Gracias! De los 400 cazajos que se calcula que siguen practicando la cetrería en esta región, 62 de ellos han decidido apuntarse a la competición, algunos venidos desde tan lejos que han tenido que recorrer más de 300 kilómetros, pero la ocasión merecía la pena. Todos vienen ataviados con sus abrigos de pana llamados chapán y los característicos gorros de seda y piel de zorro que reciben el nombre de kepesh. Y es que muy pocas cosas han cambiado en las vidas de estos ganaderos musulmanes desde que a finales del siglo XVII se asentaran en este rincón de Mongolia huyendo de unas guerras tribales. Un siglo más tarde y tras varias incursiones devastadoras dirigidas por un emperador Manchú que aniquilaron a los mongoles de la región, los cazajos se hicieron con el control de esta tierra áspera y severa. En la actualidad y gracias al aislamiento que les proporciona la cordillera de Altay y el río Job, los cetreros han podido preservar su lengua, sus tradiciones culturales y su identidad como cazajos. Una característica común entre ellos son las plumas de búho que adornan sus kepesh, cuyas finas rayas negras representan los versos del Corán, una especie de amuleto que les protege y les trae suerte durante las cacerías. Los tomagá que cubren la cabeza de las águilas también son adornados con incrustaciones de plata, señal de que a su dueño no le va mal en la vida. En una región tan grande como Andalucía y con tan solo 90.000 habitantes, las oportunidades de hacer vida social son bastante escasas, así que hoy es un magnífico día para relacionarse, reencontrarse con viejos amigos y ponerse al tanto de la vida de los demás. El ambiente en el interior de los gers es de lo más animado. Reunidos en numerosos corrillos, los cetreros se van contando mil y una batallas de sus jornadas de caza. Y es que no hay que olvidar que aunque estemos en un rincón perdido del planeta, ellos también son cazadores y entre cazadores ya se sabe. Con tanta gente, también es una buena oportunidad para practicar el kuk ber, un juego muy popular en Asia Central y que los cazajos llevan jugando desde tiempos inmemoriales. Prohibido durante la era soviética, el kuk ber apenas tiene reglas, aunque en cada país se juega de una forma diferente. Los cazajos compiten por parejas y todo consiste en arrebatarse un pellejo de oveja o de cabra. Al final, el ganador deja la piel en el suelo para que el resto de los competidores se la disputen. El kuk ber se suele jugar durante las bodas. Al final del convite, cuando la gente está bien cargada de vodka, el padre del novio lanza un pellejo al suelo y aquel que logre llevarlo hasta el ger de los padres de la novia, recibirá un yak como premio. La dificultad no está únicamente en luchar contra los otros invitados, sino que muchas veces la casa de la novia está tan lejos que el juego se puede prolongar durante varias horas. Pero es que un yak merece la pena. y ya se sabe en cuenta el contrario . a que la gente se puedeuir a Qin abra y a todas las bodas. Y ya se sabe en la toda clase de los hijos que la gente está establece es referente. El día de la competición amanece claro y soleado. Desde las primeras luces de la mañana los participantes han ido tomando posiciones en el cerro alto de una colina. En el ambiente se respira cierto nerviosismo y no solo porque es la primera vez que tantos cetreros se reúnen para medir sus habilidades, sino también porque ayer en el interior de los Gers se hicieron fuertes apuestas y más de uno puso el listón demasiado alto. La primera parte del concurso consiste en ir lanzando las águilas una por una y a la señal de un banderín hacia una piel de zorro que es arrastrada por un caballo. Las cinco rapaces que menos tiempo invierten en alcanzar su objetivo pasarán a la final, donde el blanco esta vez será un zorro vivo. Especialista en el mundo. La tarde se echa encima y los cinco finalistas están preparados para la gran final. Kumarkan, el maestro cetrero, es uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La competición ha terminado y los participantes comienzan a recoger sus águilas. Kumarkan no ha sido el vencedor, pero a él poco le importa. El año que viene regresará de nuevo con su hijo Talaikan y sus amigos para volver a compartir un arte y una tradición que aquí sigue viva, pero que lamentablemente en su patria, la vecina Kazajstán, hace mucho tiempo que ha desaparecido. Sin grandes despedidas, más bien casi en silencio, los cetreros poco a poco van abandonando Horhok en dirección a su mundo de grandes espacios y amplios horizontes. En el desierto del Gobi, a mediados de octubre, la hierba se está secando. Para el clan de los Tansendarya ha llegado el momento de recoger el campamento y marchar hacia tierras menos rigurosas donde pasar el invierno. El ganado y parte de la familia salieron al amanecer, mientras que el resto se ha quedado cargando los camellos y organizando la caravana. Durante ocho días caminarán en dirección noroeste hacia los límites del desierto. Luego, a principios de la primavera, subirán a las tierras altas de la estepa para más tarde regresar de nuevo al Gobi. Así lo hacían sus antepasados, así lo hacen ellos y así lo harán sus hijos. Esta ha sido la historia de tres grupos étnicos que viven en un mundo en continuo movimiento y que luchan por conservar su más preciado tesoro, su identidad. Que poco a poco está siendo eliminada por una sociedad que se dirige irremediablemente y a una velocidad de vértigo, hacia la globalización.